Sadhguru, esta pregunta es de Anup. Namaskaram, Sadhguru. Hice mi ingeniería interior y también quería recomendarla a mi familia. Sin embargo, debido al confinamiento, estamos considerando la opción de ingeniería interior en línea en su lugar. ¿Puedes, por favor, arrojar algo de luz sobre ingeniería interior en línea y sus beneficios? Oh, ¿por qué esperaste hasta el confinamiento? Si fuiste inmensamente beneficiado por ingeniería interior, ¿por qué esperaste tanto para dársela a tu familia? Ahora que estás encerrado con tu familia, ahora quieres que se transformen. Yo aprecio la intención. Pero realmente, si has conseguido, si realmente has absorbido ingeniería interior en su esencia, tu familia no necesita pasar por ella. Pasa tú por ella. Con tu sola presencia puedes transformar. Obviamente no ha sucedido tal cosa. Entonces ellos deben pasar por ella. Afortunadamente, la parte preparatoria de ingeniería interior está en línea, disponible en línea también. Así que déjalos que la hagan. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno… Estas… No podemos llamarlas vanabas. ¿Cuál es la palabra tradicional para confinamiento? Tal vez no hay ninguna palabra. De todos modos, estás confinado en casa. Esta experiencia de confinamiento en el hogar durante las próximas semanas se volverá agradable para ti si todos ellos pasan por ingeniería interior en línea. Porque ingeniería interior en línea es esa parte. El proceso de ingeniería interior en sí involucra el cuerpo, la mente, la emoción y la energía. Lo que necesitamos hacer con el cuerpo y la energía, tendremos que hacerlo directamente porque es una especie de transmisión, no es una enseñanza. Pero lo que hacemos con la mente y la emoción es una especie de enseñanza. Eso lo puedes experimentar en línea. para la mayoría de los seres humanos. Si cambia la forma en que piensan y sienten, verás que hay un cambio tremendo en sus vidas. Si en este momento, si puedes pensar en lo que quieres, no compulsivamente en otra cosa, naturalmente serías dichoso. Si en este momento puedes mantener tus emociones muy agradables, oh, tu hogar sería tan agradable. Así que todos los beneficios psicológicos y emocionales que naturalmente se traducen en comportamiento social, estos beneficios están ahí. La dimensión energética y el aspecto físico. Bueno, eso hay que hacerlo como transmisión directa. Eso nos enseñará en línea, porque tiene muchísimas implicaciones. Shambhavi Mahamudra, tienes que aprenderlo por separado. Pero ingeniería interior en línea transformará la forma en que piensas y sientes. La mayoría de los seres humanos piensan que esto por sí solo es la transformación definitiva. Si alguien puede pensar diferente y sentir diferente, y se convierte en un ser humano agradable, la gente normalmente comienza a decir, es una persona espiritual, es tan maravilloso. No, no, no. Solo es un ser humano normal. Los otros todavía están evolucionando. Si un ser humano es consciente, piensa lo que él quiere, no compulsivamente, y mantiene su emoción como quiere. Esto es solo un ser humano. Esto no es algo, alcanzó algo, no. Solo es un ser humano. Otros que ni siquiera pueden pensar como quieren, sentir como quieren. Hay un problema evolutivo. Entonces, este problema evolutivo se puede manejar dentro de la familia, con el Programa de Ingeniería Interior en línea, y en el país, y en el mundo. Gracias por ver el video. ¡Gracias!